Señores, yo sé que ustedes me ven como un bajapila, algunos de ustedes, otros saben que yo le estoy tratando de dar conciencia. Pero en todo medidor macroeconómico que yo le he dado a ustedes, de lo que está pasando con el plan de pensión económico del país, macroeconomía, déficit fiscal, cuasifiscal, todo lo que yo le he dicho a ustedes con el comercio, las importaciones, todo. Olvídense de eso. ¿Cómo usted supo que estaba una crisis con Hipólito Mejía en el 2003? Sencillito. El dólar se disparó. Y antes de eso, ¿qué pasó? Y durante y después. La energía eléctrica. Señores, pero en mi apartamento hay planta, hay planta. ¿Y hay que apagarla porque no aguanta? Los apagones ya. Esa es la prueba de que el país está en quiebra. Todos los países para que da bien, que son populistas como los gobiernos del PLD, se sabe que van a mantener la luz. Y miren cómo estamos. Entonces, señores, yo les pido disculpas por desahogarme porque parece que yo vivo ahí porque yo lo veo a ustedes muy tranquilos. Yo espero en Dios que comenten y digan que ustedes creen que podemos hacer a ver si cambiamos esta vaina ya.